¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo momento J.I.J.P. Yo soy J.P. Yo soy J.P. Espera, ¿tú no eres J.P.? Es para mí, yo no soy J.P. ¿Qué hago? Y J.P. no importa, lo reemplazamos. ¿J.P.? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué haces tú aquí? Fuera, negro. ¿Tú no eres negro? ¿Pero por qué tuvimos a Cacho? Contésteme algo. Es por negro, ¿verdad? Sí. No es personal. ¡Tengo el pelo azul! ¡GAY! Bueno chicos y chicas, bienvenidos a nuestro video número 14 del día de hoy, malandros. Yo soy Juan. Yo soy J.P. Y bienvenidos sean. Aquí en Venezuela hay algo que se llama inseguridad, por lo tanto no es muy seguro estar aquí. ¡Ay Dios! Por lo tanto aquí en Venezuela a los ladrones y delincuentes le decimos malandros. Y en este video vamos a ver los tipos de malandros. Uno de los tipos de malandros, el malandros o fantasma, que es aquel que te roba y no te das cuenta. Es para... Chamo, yo me llevé el teléfono. Sí, Chamo, tú te lo llevaste. ¡Marico, me lo robaron, Chamo, a tu madre! ¡Tamá, ya llegué! Es para yo me llevé los zapatos. Sí. Chamo, no me digas que... ¡Nah, para decirle, que va a oír sin andar a buscarlo! ¡Chamo! Es que no me di cuenta de cómo me lo robaste. Chamo, yo sé que esto va a sonar raro, pero... ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo me llevé camisa. Sí, Jesse, porque ya fuera de mi casa, Chamo. Es el nudo, oye. Pero en mi casa. Chamo, tú... Chamo, pero... Chamo, como que me robaron la camisa, no sé. Ponte algo, güey. ¿Un tapé? ¡Ay, qué obsceno! ¡Ay, tú inviste, asustaste a Marta! Después tenemos al malandro atleta, que es aquel que siente la esencia de las olimpiadas, que corre solamente por tu teléfono. Viste, te gané, menú. Y luego viene el malandro pana. ¿Qué es el malandro pana? Es aquel que sencillamente actúa como... Ok, es aquel que sencillamente actúa como si fuera tu mejor amigo en la calle para sencillamente robarte. Lamentándolo mucho, aquí en Venezuela pasa mucho esto y es más o menos así. ¡Eh, palefana! ¿Cómo estás? ¿Tú bien, Chamo? Quédate quieto, te meto un tiro. ¿Está bien? Chamo, aporte el teléfono, pana. Necesito hacer una llamada. ¿Qué? Necesito hacer una llamada. Un acuerdo tuyo, Chamo. Dale. Muchas gracias, pana. Otro tipo de malandro, el malandro ninja, que es aquel que aparece la nada. Como cuando está por la calle, mirando alrededor, no hay nada, la calle está sola, absolutamente sola. Y de repente, saca tu teléfono y te aparece el cinco malandro de la nada. Bueno, sí, tú sabes que sí, sí, me di un piñalera, pero no le quise dar, entonces... ¡Guau! ¿Qué rayos? Ah, pero qué car... Por lo menos no me quedó este. A ver, disculpa, lo que pasa es que mi amigo es un tonto. Gracias. Pero qué carajo. Después tenemos al malandro homosexual, que es un caso un poco raro y extraño, pero es así. Bueno, sí, tú sabes que yo estaba por la calle, que me iba a comprar una rinta fan, pero luego... Ay, pero mira, acuento hasta 3 y me da el teléfono ya. Pero disculpa. En serio, mira, ahora no en serio, por favor. Ya. ¿Tú piensas que me tengo miedo? Ya, en serio, mira, te agachas. ¿Cómo? Volteate. No, tomate el teléfono. Volteate. Tomate el teléfono. Bueno, pero te volte... Pero volteate. También está el malandro terrorista, que aquí es el que mejor lo explico con este ejemplo que viene a continuación. Mira, me vas dando el teléfono una vez. ¿Y el arma? ¿Me vas a robar sin arma? Así te voy a robar, bueno, vamos a... Ok, el próximo malandro es el malandro de siempre. Como su nombre lo indica, es un malandro que te roba de una manera tan hermosa que tú quedas extasiado por las palabras que utiliza para poderte hablar. Más o menos así. Muy buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra hoy en este maravilloso día? Muy bien. Bueno, déjeme informarle que este maravilloso día estamos haciendo un atraco. ¿Qué? Esto es un atraco. Necesito que me permita todo objeto de valor que tenga, incluyendo su celular. ¿Qué? No. ¿Por qué? Señor, no quiero utilizar esto, por favor. Cuidado. Ey, cuidado, viejo. Señor, no quiero lastimar a nadie. Viejo, no. Cuidado. Ay. Sería tan amable. Ay, Dios. Muchas gracias. También está el malandro de la balengua, que es aquel que te empieza a hablar con un poco de jerga y tú te caes como que guatafoqueado. No sabes si te está robando o te está hablando de otro idioma. Bueno, te lo voy a decir claro, Rafa, me va pasando el teléfono de una vez, pues tú sabes que yo vengo de Uribana, mira, aquí tengo la cicatriz. Y se vengo, por favor, pero me lo van a apuntando. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿De qué país viene ese? No, no lo entendí nada. Y por qué se llevó mi teléfono. Bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Twitter y preguntarnos por Axe. Tenemos la meta de conseguir seguidores y 300 likes en la página de Facebook. No olvides darle like y darle compartir para que todos tus amigos nos vean y nos ayude a crecer. Para ver más videos así, recuerda suscribirte a Cenas y recuerda pasarte por mi sección Just Hear Me y para muchas otras cosas. Y el Luzio Oscuridad. El Luzio Oscuridad. He pasado otra vez aquí, yo no estoy aquí. Mira que tal no es el Luzio Alme. Ok, muchachos, gracias por ver, nos vemos en la próxima. Hasta la siguiente. Chau. 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 Chau.